Música Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el subviraje y el sobreviraje Hay mucha confusión, me han preguntado mucho que es una cosa, que es otra Bueno, el subviraje es cuando el automóvil se va de frente Cuando entras en una curva y el automóvil sigue de frente Hay métodos para poder meterlo a la pista, a la carretera Hay que hacer unas pequeñas correcciones al volante A veces hay que apoyarnos el freno de mano para hacer en alta velocidad Que la cola se vaya un poco más O quizá ves un piconcito al freno también, a veces hace que el auto entre Pero ese es el subviraje cuando el automóvil se va de frente Y vamos a hacerlo ahorita en la pista, a digamos a alta velocidad Como es el subviraje Ese es el subviraje, es cuando el automóvil se va Cuando el automóvil sigue de frente Sobre todo el automóvil es tracción delantera, se da mucho Tienen que entrar a la curva a menor velocidad, obviamente Y no ser muy bruscos No doblar de manera brusca al llegar a la curva Sino hacer, ocupar primero toda la carretera, toda la pista Y ser suaves, tratar de aventar, pues si vas muy rápido Tratar de aventar un poquito la cola Y también aprendes mucho cuando compites en una tracción delantera A cuidar mucho eso, porque ya el automóvil se puede perder ahí Aunque el volante vaya todo y se va el automóvil Ese es el subviraje Ahora, ¿cómo evitarlo? Si uno entra a la curva rápido Muy rápido, o sea muy pasado se dice En el argot de las carreras Entraste muy pasado a la curva Que pierdes más tiempo Pierdes mucho más tiempo corrigiendo el subviraje Si es que no te fuiste y te saliste del camino Entonces ¿Cómo se evita esto? Bueno, pues Trazando de manera mejor Frenando un poquito antes Frenando un poquito antes Y cuando se va el subviraje Cuando se frena tantito, se corrige Se corrige tantita la dirección Se hace un poquito de control ¿Qué es esto? Evitar que se vaya de frente del subviraje Aventando tantito la cola Que haga un sobreviraje Ahora, ¿qué es lo ideal? Pues que el automóvil pise correctamente Y que haya equilibrado Que no se vaya de frente el subviraje Y que no se vaya de atrás el sobreviraje El sobreviraje ya lo haremos en un tracción trasera Para que usted vea lo que es el sobreviraje Toda así Hay que envenecer la dirección Quizá apoyándose con tantito El freno un picón Si el piso no está mojado En un picón el freno así Para que las llantas amarre un tantito Y es cuando el automóvil sale Como que toma piso Y sale Si está la cirugía muy extrema Vamos a ver ahorita Con el freno de mano Vamos a entrar más a prisa Con el freno de mano Eso ya es para otro nivel O sea Si vas muy rápido Entraste ya muy pasado Quizá el freno de mano te apoye Pero hay que saberlo usar Ya picaste el freno Y ya se regresó el auto ¿Por qué? Por el sobreviraje Por la coleada También se compone así Pero hay que saberlo hacer No es fácil Si ustedes quieren Practíquenlo Ya que lo sientes perdido Ya que te vas a salir del camino De la pista Pues un picón al freno ¿Por qué? Se corrige Con el freno de mano Con un sobreviraje Pero para evitar todo esto Pues hay que entrar A menor velocidad Y hay que tratar De que el auto entre equilibrado Bueno pues esto fue La explicación de Su vida